Tiene la palabra el diputado Diego Sartori. Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos. La verdad, un placer dirigirme en esta sesión especial de la Cámara de Diputados. Orgulloso, por supuesto, del presidente y de todo el equipo que lo acompañó. El presidente de la Cámara reconoce que han hecho un esfuerzo mancomunado para salir adelante en esta sesión que la veníamos tratando de llevar a cabo hace muchos días. Como aquí se dijo, en ningún momento esta Cámara ha dejado de estar a la oscura de las circunstancias y estar trabajando mancomunadamente con el esfuerzo que lleva adelante el presidente de la República y todo su equipo, a quienes obviamente reconocemos. Y nosotros que estamos en una provincia como la nuestra, con misiones, donde las problemáticas a lo largo y a lo ancho de este país son dispares, obviamente que con este COVID-19 que nos cayó sin que nadie lo esperaba, tuvimos que adaptarnos a muchas medidas. Por eso celebro que mi Cámara de Diputados, que mis colegas, y entre todos estemos a la altura de las circunstancias, y podamos ir brindando elementos que se necesitan diariamente para llevar adelante una crisis que no solamente es sanitaria, sino también económica. Y que requiere, presidente, el esfuerzo no solamente de un Estado y un Poder Ejecutivo, sino de todos y cada uno de los argentinos. Ni que hablar del nuestro en particular y personal. Así que, presidente, la verdad, estoy muy orgulloso de lo que podemos hacer, pero este es solo el comienzo de lo que vamos a tener que hacer todos juntos. Acá se ha dicho esta noche, a lo largo de quienes me han precedido en el uso de la palabra, del que tenemos que asumir para llevar adelante este barco, lo dijo la diputada Graciela Camaño, donde tenemos que estar todos juntos. No hay distinción de clases sociales, no hay distinción de banderías políticas, sino que requiere un compromiso de todos y cada uno de nosotros para poder salir de esta encrucijada en la que estamos metidos. Así que, gracias, presidente, y por supuesto que adelanto el voto positivo de quien le habla y de mi bloque de este proyecto de ley.